Bien, vamos de inmediato con esta alerta informativa porque ya estamos en la zona donde se viene registrando este incendio en Comas. Continúan viéndose llamas de fuego al interior de este local que nos indican sería un almacén. Hay ocho unidades de bomberos. Nuestro compañero Mario Narváez se encuentra en el lugar. Mario, tienes los detalles. Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Silvia. A esta hora de la mañana te puedo informar que los bomberos han logrado controlar este incendio que se ha producido en un depósito de plásticos. Este es un local que funcionaba donde se podía almacenar gran cantidad de plásticos reciclados y además también material de PVC. Según las primeras informaciones, dentro de este local se había generado algún cortocircuito que terminó desencadenando un tremendo incendio. Silvia, que ha necesitado la acción rápida de los bomberos, cuanto menos se contabilizan 20 unidades de todas las bombas de la zona de Lima Norte. Se ha tenido que ser necesaria la participación de bomberos de varios distritos como Comas, Carabahillo, Puente Tierra y hasta Los Olivos, debido a que este incendio amenazaba con expandirse por zonas aledañas y terminar afectando las viviendas. En buena hora, Silvia, no se ha reportado ninguna pérdida humana, ninguna víctima mortal. Sí se lamenta pues a gran cantidad de pérdidas de material de ese reciclado que se imaginaba en este local. Y eso va a ser un gran pérdida de dinero, Silvia. Mario, gracias por la información. Entonces actualizamos de inmediato la noticia. Almacén de plásticos. Ya miren ustedes cómo es que se generó todo este incendio que llegó a catalogarse como Código 2. Han llegado, como nos ha dicho nuestro compañero Mario Narváez, 20 unidades de bomberos. Gran cantidad, además, de humo tóxico. Se temía que se continúe expandiendo lo que han hecho ya las autoridades, lo que han recomendado los bomberos también es evacuar a los pequeños que se encontraban en los colegios a estas horas de la mañana. Y lo que nos reporta nuestro compañero Mario Narváez, entonces, es que el incendio a estas horas, 9 y 6 de la mañana, ¡Gracias!